Apple acaba de lanzar iOS 15.3.1 y en este vídeo os voy a contar todas las novedades. Esta actualización, como estáis viendo, pesa bastante, al menos me ha pesado a mí, porque venía sin actualizar algunas actualizaciones en este dispositivo, así que como veis me pesa un giga, a vosotros probablemente os pese algo menos, ¿vale? Está disponible para todos los dispositivos que sean compatibles con iOS 15. Lo primero de todo es que esta actualización está enfocada en mejoras de seguridad y también en corrección de errores. Esto es algo que se ve principalmente por lo que dice el propio texto, donde parece ser que había un error en la pantalla que dejaba de responder cuando se estaba mostrando la opción de accesibilidad de Braille, ¿vale? Ya sabéis que esta opción de accesibilidad está hecha para las personas, bueno, pues que no puedan ver y por tanto que puedan aún así utilizar su iPhone con total normalidad. Así que, bueno, pues había un problema, parece que estas personas ya podrán utilizarlo como siempre lo vienen haciendo. Así que, bueno, pues una buena noticia por un caso y también tenemos otra cosa relacionada con la seguridad. Esta novedad está enfocada en todas aquellas personas que querían hacer jailbreak, cosa que no recomiendo por ningún caso y parece ser que esta actualización, pues va a tapar esos parches de seguridad que existían. Ya sabéis que Apple no es dado a decir cuáles son estos agujeros de seguridad, cuáles son estas fallas, por tanto, no los vamos a encontrar hasta dentro de un tiempo. Aún así, podéis estar viendo aquí cómo hay una página donde podéis investigar este tipo de fallos de seguridad, que sería la segunda novedad de esta actualización, es decir, todos estos fallos que están cubiertos por fin. Tampoco parece ser que haya muchas más novedades con esta actualización. Ya sabéis que probablemente corrija algunos de los bugs de los problemas que teníais en versiones pasadas. Por ejemplo, había muchas personas que habían tenido algún problema con la batería y parece ser que esta actualización viene a resolver estos pequeños problemas. Decidme vosotros en los comentarios si habéis notado que ha resuelto algo esta actualización o que teníais problemas que aún seguís teniendo con esta actualización. En cuanto a rendimiento, ya os digo que yo no he encontrado al menos apenas estos minutos que lo he estado probando ninguna mejora y lógicamente en la batería debemos esperar un tiempo para saber si ha mejorado o empeorado la batería con esta actualización. Ya sabéis que en el comentario fijado también os dejo siempre alguna pequeña novedad o alguna corrección de un bug que haya surgido en el último momento, pues ahí lo suelo dejar. También estos días Apple ha presentado algunas novedades que llegarán en iOS 16 probablemente y en estas siguientes actualizaciones. Por ejemplo, Tap to Pay, que ya hablamos estos días sobre esta novedad que la verdad va a ser un poco revolución entre los pequeños comercios y hoy también ha habilitado Apple y ha anunciado nuevas opciones, nuevas funciones para evitar que personas ajenas a nosotros nos puedan rastrear a través de los AirTag, ¿vale? Al fin y al cabo estas funciones son necesarias y se van a ir implementando en las actualizaciones a medida que pase el tiempo. También dentro de un tiempo tendremos la actualización de iOS 15.4, una de las actualizaciones más importantes de iOS 15 que os he estado explicando estas semanas, qué va a contener, qué cosas revolucionarias va a traer y la verdad que sí, para mí es una de las actualizaciones que más ganas tengo pero de momento tenemos que ir actualizando sobre estas. Así que espero que os haya gustado el vídeo, simplemente una aclaración como siempre de qué trae esta actualización, si es importante o si no. Como siempre, puntuad el vídeo, dejadme vuestro feedback en los comentarios que de verdad es muy importante con estas pequeñas actualizaciones y nos vemos, como siempre chicos, en el siguiente vídeo. ¡Chao!